su remera promocionada por producción del programa divina la remera estamos desde el microcentro de asunción para ver cómo se está viviendo y cómo se está sintiendo toda esta previa al partido de la albirroja que tarde en historias catar 2022 y paraguay recibe hoy a venezuela las 18 30 en el barrio sajonia estadio defensores del saco que partido que partido que ya nos está haciendo ansiosos un poco preocupados un poco nerviosos también porque bueno sabemos que hace un partido de literalmente vencer o morir como los futbolistas se le hacen las notas y termina el partido hay que dejar los tres puntos en casa hay que empezar esta tarde necesitamos esos puntos para que nuestro sueño de llegar a catar el año que viene se mantenga vigente compañeros bueno y ahí vemos el despliegue detrás sofi de las camisetas además de la albirroja la de mes y ahí en medio de todo el ruro general el barcelona anterior equipo albirroja estamos sobre la calle estrella muchas albirrojas por supuesto banderas de paraguay también y mucho movimiento hay muchos vehículos que paran un ratito un flash y desde la ventana que el linda de robo de alguna casaca base que hoy pues ya es el famoso cuernes también para reunir a la familia a un grupo de niños de amigos y disfrutar el partido desde la casa o ya desde la cancha exacto desde la cancha el lindo mira ha visto que hay hasta no solo remera el albirroja estado limpia ese quiero para el verano que el de roque el de roque cuidado súper fresca que están los precios porque está empezando septiembre pero igual lo más está complicadito el tema cuando está en la camiseta les digo en un ratito nuestra vendedora un poquito ya me dijo que se iba un ratito a preparar el tereré pero ya viene y ya nos va a comunicar algunos dicen que es de mala suerte tirar pronósticos estamos todos jugados acá yo digo 2 a 0 pero yo creo que uno está con un acero estamos yo sinceramente de fútbol no entiendo mucho pero trato de basar mucho que se yo en las estadísticas o en lo psico emocional y mi conclusión personal mi conclusión personal es que este partido de verdad se puede ganar la albirroja en eliminatorias 14 22 jugó ocho partidos de los cuales uno no más ganó que ganó a venezuela entonces yo creo que ese ya le da a los jugadores un punto extra como que te agrandas hay un poquitito porque tu único partido ganado fue justamente con tu rival de esta tarde yo para no sufrir nomás pido un 2 a 0 porque entonces ya está más tranquilo con y de un 1 a 0 es la adrenalina yo digo que los dos goles van a ser en tacuara y se va a convertir en ídolo y vamos a ser ya vamos tacuara y nos vamos a acatar con la horaria tacuara último convocado tacuara que vi que se les estuvo realizando sus posteos también agradeció a dios por la convocatoria dijo que estaba feliz de representar los colores de la selección así que todos creemos en las segundas terceras cuartas oportunidades y vamos a verle a tacuara esta tarde en las canchas según dice entraría tacuara en el segundo tiempo yo quiero que arranque tacuara y otra de las ventajas siguiendo con los chicos emocionales bueno paraguay viene de un empate del domingo verdad sabemos bueno no fue una victoria fue un empate pero desde la derrota que tuvo ante perú el domingo entonces otro punto y por supuesto el último yo creo que es el más importante que paraguay está jugando en casa está jugando en su país está jugando en su estadio ya volvieron los insas desde el domingo de la cancha así que ahí ya podemos poner nuestro granito de arena también verá con los cánticos con los aplausos todas las personas que se van a ir a la cancha para realentar a la selección y hoy en la tarde dónde vas a estar desde el costado del defensor es del chaco hablando con todos los hinchas vamos a ver si son hinchas seguros y tienen una dosis dos dosis seguramente vamos a estar haciendo juegos pueden ganarse también remeras de la albirroja así que le esperamos a todos ahí desde las 15 horas vamos a estar con sentir la previa bueno vamos a hacer por tierra y por aire ya volvió la vendedora o se va a buscar los yuyos a cada coupé pero vamos a preguntar acá a ver si tiene un pronóstico mientras prepara el tereré señor a la albirroja esto todavía con ánimo o como estamos para ver para tenemos que ganar tenemos que ganar no pero es que no tanto me acelera el corazón me acelera el corazón no 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 el partido es muy importante 18 horas ante venezuela mira que voy a estar a esa hora en su casa mi casa la familia con la familia la tarea el partido todo tranquilo todo tranquilo fuerza albirroja fuerza albirroja esa es la idea cuando y por lo menos 10 la verdad que no poco nada somos cero loco la verdad que no un arco de olimpia es con eso sí ganamos Un jugador de Olimpia que mete gol Muy bien ¿Quién es jugador de Olimpia? Roque, ninguno Estamos mal entonces Bueno, gracias Cosa al técnico Sofi, querida, estamos de vuelta Y ojalá vuelva pronto la vendedora Ya estamos de vuelta en un rato Mientras tanto, hacete cargo del negocio Gracias Sofi Comisión tiene que ganar Si la vendedora se fue un negocio No se siente lo veo Que nada te detenga Que nada te detenga